¿Cuál es su denuncia? Yo estoy poniendo la denuncia porque la papá de él no está en Haití, porque la familia está llorando. No sabe qué está pasando. ¿Usted es familia de muchachos? No, porque somos vecinos. Ah, vecinos. Y lo que pasa es que se lo enterramos anoche de mal lugar, que la gente no se vea la cara, no se vea cómo sale la muerte de él. Supuestamente yo tengo tres tiros de la cabeza. ¿Tres tiros de la cabeza le dieron? Tres tiros de la cabeza. Y después que la policía me dijo a nosotros, como nacionalidad de los haitianos, si llegamos a un pueblo de cementerio, se lo enterramos. Yo reporto eso porque los dominicanos, que se agradece a los haitianos, que se apula para nosotros. Yo le digo muchas gracias a la policía, a Leo Carola, de Céntico, que se entrega caja de la muerte aquí para enterrar esa nacionalidad. ¿Sospechan ustedes de alguien? ¿Sospechan ustedes de alguien que ocasionó esa muerte? Supuestamente, Eduardo, fui a pescar, allá y para la mañana, lo encontré, donde que se pegan esos muchachos de una vez, lo llegaron a nosotros, lo avisamos donde que está. Se salió, buscamos la policía nacional, que fui allá, se lo encontré, porque ese muchacho está apodrido de la cabeza, donde que coge. ¿Cuántos días tenía desaparecido? 12 días. ¿Qué edad tenía? Y tenía 16 años, porque soy menor de edad. ¿Cómo se llamaba? El joven, ¿qué se llama? ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Ricardo Rodrigues Martínez, porque yo apuro.